El Gabinete de Consumo y Comercio, junto a las alcaldías, trabajan para lograr mejores ingresos en las familias para el combate de la pobreza y seguir avanzando con mayores índices de producción. Este año ha estado un poco irregular la lluvia, pero las capacitaciones, las adopciones de tecnología, la diversificación de la producción ha permitido mantener niveles de producción que sustentan el alimento de la familia, pero también la producción hacia los mercados. En los territorios, las condiciones están dadas para la inversión de la infraestructura productiva y así lograr índices satisfactorios. Yo estoy muy agradecido con el programa que nos dé el gobierno porque, mire, lo ha enseñado cómo salgamos adelante, a pesar de que nosotros vamos en zona seca, en este calor seco, pero va a haber cosecha. Lo que se hace el productor no lo pone a la práctica y cuando es muy bueno toda esta estrategia, como le decía siempre, para nosotros y para los animales, porque lleva por lo menos la conservación de suelo, todo eso, es muy bueno y muy importante. Sí estamos fortaleciendo el banco de semillas, estamos integrando más productores para aumentar más la producción y mantener la seguridad alimentaria como es debil. Estas acciones han logrado superar las expectativas de producción en el segundo ciclo agrícola, aprovechando los bancos de semillas mejoradas que resisten las pocas precipitaciones que se dan en la zona. Con imágenes de Germán Alfaro, Erick Barrantes, Crónica TN8